Ya estamos de regreso, tercer y último bloque de Masa Crítica. Estamos conversando con jóvenes dirigentes políticos de nuestra región. Omar, hablamos un poco de cómo los jóvenes pueden generar cambios y se produjo una interesante discusión y planteamiento de los jóvenes. Porque también tenemos que estar claros que son los adultos los que hasta el minuto toman las decisiones y adultos que de alguna manera se entusiasmaron con el modelo y a pesar que prometieron otras cosas desde los años 90 y ahora último a través de la concertación primero y después la nueva mayoría, al final todos se entusiasmaron un poco en el dinero y eso es lo que hemos visto en estos días. Esta crisis política porque todo el mundo le tomó gustito a la plata y de alguna manera a la vinculación con la política y a juzgar sus planteamientos o sus ideales a tener dinero para muchas cosas. ¿Cómo se puede motivar o cómo sientes tú que los jóvenes pueden motivar cambios reales y de fondo en esta sociedad que está comandada por los viejos tercios? A ver, voy a usar un concepto aquí que es el siguiente, lo que ha sucedido con el modelo neoliberal que se ha transformado en un pensamiento hegemónico. Un pensamiento hegemónico es como pensar que las cosas que suceden, suceden de manera casi natural. Y desde el punto de vista de las ciencias sociales lo natural no existe. Lo que existe son procesos sociales, lo que existe son disputas por el poder. Y cuando un pensamiento es hegemónico, entonces es un pensamiento que no se cuestiona, se acepta. Y el modelo neoliberal está instalado de tal manera, en una parte importante de la sociedad chilena, que no se tiene la capacidad de cuestionar el modelo. Y siempre se va a argumentar de que el modelo tiene cosas buenas. Pero si uno comienza a analizar, por ejemplo, lo que ustedes han mencionado, el tema de la educación pública, universitaria y en general toda la educación chilena. Estamos discutiendo sobre el tome de financiamiento. Pero yo lo he sostenido en varios programas. Nosotros no estamos hablando aquí de una reforma educacional, como por ejemplo la que intentó Salvador Allende, o la que hizo, mejor dicho, Eduardo Frei. En que el concepto, y si me voy más atrás, me voy a Pedro Aguirre Cerda, en que el concepto es que tengo que hacer una reforma educacional acorde a un modelo de desarrollo al cual estoy apostando. Estos tres presidentes apostaron a un proceso de industrialización del país. Este modelo, o este sistema educacional, no apunta a un proceso de industrialización. El eje, uno de los ejes del modelo es el consumo. Y el consumo es vía crédito. Y como vía crédito resultó, la concertación creó el CAE. Y hoy día hay padres que están pagando su deuda con la banca, no con el Estado, ojo, con la banca, y hoy día sus hijos también. Entonces cuando se ve ese escenario, la pregunta que tenemos que hacernos, los que estamos interesados en política, si eso genera condiciones de vida y expectativas de vida a las personas. Yo creo que el Estado debe intervenir en ese tipo de situaciones para que las personas puedan alcanzar sus expectativas de vida en la medida que sea necesario. En la medida que las personas tienen los recursos suficientes como para poder alcanzar sus expectativas de vida o desarrollarse como personas, no hace falta alguna intervención del Estado. O sea, el Estado subsidiario. Exactamente, a eso voy principalmente. Bueno, efectivamente hay que ver los recursos e ir viendo. Efectivamente hay varios temas que se pueden ir complejos porque lamentablemente acá no pudimos hacer subsidiar tanto del Estado porque dicen que no tienen ingresos. Entonces, efectivamente hay que empezar a hacer cambios. Yo pensaba en el tema de la AFP. Yo no estoy de acuerdo en la AFP, me fui para otro lado, pero viene de la mano. Bueno, porque justamente hay personas que el tema de la AFP hay muchas platas que son de los chilenos y que hoy en día están trabajando con las platas de los mismos chilenos y no le están dando ganancias. Efectivamente ahí se podría también tomar una parte y hacer que el mismo gobierno maneje estas platas, se hagan algunos aportes, con eso crezca y también tener plata para subsidiar varios temas para la gente como de educación, salud y varios otros temas. Este concepto del Estado subsidiario lo agregó la misma dictadura militar. Entonces, el Estado subsidiario le da más poder al privado que al mismo Estado. Por mí, obviamente el Estado tiene que ser un garante de todos los derechos que están consagrados a nivel internacional, salud, vivienda, educación, etc. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el Estado hoy en día está podrido. Este Estado bajo un modelo neoliberal, capitalista, está podrido. Entonces, las reformas necesarias tienen que ser con los trabajadores, con los estudiantes. Hoy en día el gobierno se ha preocupado y los sectores más conservadores de la nueva mayoría, porque sí lo hay. Han manipulado de estar formada esta reforma, la reforma laboral misma, que ha trabajado en conjunto, la ADC ha trabajado en conjunto con la UDI para presentar ante el Tribunal Constitucional unos cuatro puntos de la reforma laboral. Entonces, hoy en día vemos que los políticos que son mismos elegidos por nosotros, entre comillas, por este pseudo concepto de democracia que han planteado, han instaurado este mismo sistema para ellos mismos proteger su modelo económico. Entonces, el Estado subsidiario no debe existir, el Estado debe ser garante de todo. Entonces, ¿a qué me refiero con todo? Con los deberes y derechos que están consagrados a nivel internacional. ¿Tú sientes que debieron haberse profundizado las reformas? Fortalecer el rol del Estado, yo creo. Pero en el caso de las reformas deberían haberse profundizado, digamos. Tú dices, y no haberle puesto un freno, en este caso de la democracia cristiana, que son los sectores más conservadores. ¿Tú crees que la presidenta Bachelet podría haber llevado a cabo las reformas tal como se presentaron, digamos, en su programa, y con la anuencia, digamos, de los sectores conservadores? ¿O habría terminado gobernando sola con la pura izquierda? Yo creo que la presidenta Michelle Bachelet tiene un programa, un programa de la cual la gente votó por ella. Y ese programa tiene que llevarse a cabo. La reforma laboral tiene que ser una reforma laboral consciente con los trabajadores. Porque hoy en día esta reforma no representa a los trabajadores. Y eso los sectores, y dentro de la misma mayoría, se generan las mismas discusiones. No representan a los trabajadores porque no se está haciendo con los trabajadores que corresponden a la área específica. ¿Qué me refiero a eso? La CUT. Son parte importante de los trabajadores que hoy en día no están siendo pescados por el gobierno. Entonces, las reformas tienen que ser claramente profundas, partiendo por los procesos constituyentes que se están llevando a cabo. Entonces, este proceso constituyente, obviamente, hay que ganarlo. Y los espacios y los debates hay que ganarlo. Entonces, netamente, eso. ¿Solamente los trabajadores tienen que participar? Claramente, porque los trabajadores están el empleador y el trabajador. Yo creo que son parte fundamental de la creación de la misma reforma. Si no lo haces con los trabajadores y sí con la empresaria, obviamente, vas a tener a un Estado garante más para el empresario que para el mismo trabajador. Pero el empleo en Chile se da de los dos puntos de vista, del empresario. Obviamente, los empleos han generado... O sea, ¿no vas a escuchar a los empresarios para estar... ¿Tú crees que no se debe escuchar a los empresarios? Yo creo que no se deberían escuchar a los empresarios. Porque hoy en día el trabajador está siendo explotado y cada vez... Un empresario puede ser la señora La Esquina, por ejemplo. ¿No se le debería escuchar a ella? Claramente. Me refiero a empresas multinacionales también. Sí, o sea, él te está dando el concepto para no entrar en... Que igual se van a escuchar los pymes, la señora de negocio, pequeño o mediano empresario. También puede tomar los trabajadores. Me alegra escuchar eso. Y también van a estar incluidos la reforma de educación que te está diciendo, compañero. Me alegra escuchar. Aquí te está diciendo que, vente, Penta, Sobimich, esos grandes empresarios que te están hablando, compañero, no deberían estar incluidos porque vienen del sobrino, del dictador y todo el cuento. Y tienen millones y millones. Ah, sí, un intérprete. Y hoy en día lo que se está buscando con la reforma laboral es escuchar a la gente que sea de microempresario, gente que sea del pueblo. No que hay personas que vengan de afuera a imponer algo y vengan a querer pagar una limón. Los trabajadores son los que generan la... No, no, sí, es importante. A lo que yo iba principalmente que... ¿Qué interesa más la empresa o el trabajador? Me alegra escuchar de que consideren que se ve considerar a los empresarios también para esta reforma. Bueno, a ver, dos participas. Introdujiste un tema interesante, digamos, que es el proceso constitucional. Omar, ¿qué posibilidades hay de que en este proceso constitucional efectivamente la gente, bueno, queda poco para la participación de los cabildos autoconvocados, ¿cierto? De estos encuentros autoconvocados, mejor dicho. Pero después vienen otros procesos, hay cabildos, ciudadanos, ¿cierto? ¿Tú sientes que la comunidad ha dado respuesta, digamos, y los jóvenes, por ejemplo, a esta solicitud de entregar su opinión, su participación, o ha sido muy escaso, digamos, en lo que ha ocurrido hasta este minuto? Yo sospecho que el momento político en que se hace este proceso no es el adecuado. Y no es el adecuado porque, lo dijimos al comenzar, no hay hoy día una confianza y una credibilidad en la política por parte de los ciudadanos. En consecuencia, cuando se convoca a este proceso constituyente, yo creo que en la matriz, en la emoción de los ciudadanos en general, pesa este elemento de desconfianza que la política ha generado. O sea, acá lo que ha sucedido en el país es muy horrible. Yo creo que todavía no tomamos la dimensión de lo que ha sucedido. Senadores desaforados por cohecho. Eso hace perder la credibilidad pública en el Estado. ¿Cómo le vamos a pedir a un simple, como dices tú, a un simple microempresario que cumpla rigurosamente el pago de los impuestos? Cuando dices, oye, pero mira la empresa como... Estamos hablando con suerte, 500 lucas. Los otros son millones de dólares. Entonces el efecto que se está produciendo en la sociedad de no credibilidad es grave. El punto es cómo se retoma. Y ojo, el próximo presidente no lo va a lograr. Se puede ganar una elección, pero el daño que se ha hecho a la sociedad chilena es muy profundo, es muy grave. Gerardo, a propósito de cohecho y lo que está señalando Omar, el senador Jaime Borpi, que es de tu partido, ha sido prácticamente protagonizado todos estos días una situación absolutamente reñida, digamos, con la ética. ¿Y de qué manera eso ha afectado, digamos, al partido? ¿De qué manera ustedes como jóvenes lo analizan y pueden, cierto, avanzar, digamos, en un trabajo, en una propuesta, como UDI en este caso, cuando tienen, y no solo a Orpiz, digamos, hay varios otros parlamentarios de la UDI que están cuestionados, por la forma en que se vincularon y que utilizaron los recursos económicos de empresas, digamos, para financiar la política. Perdón, pero también digamos que Soquimich financiaba al PPD. Sí, claro. Pero me interesa el tema como UDI, digamos, porque estamos tratando, cierto, de proponer cosas distintas. Ustedes son jóvenes, ustedes van a gobernar el país en 20 o en 15 años más, esperamos, y tienen que hacerlo de una manera distinta como lo están haciendo ahora. Yo creo que tener una postura negativa ante los adultos es negativa, en realidad, valga la redundancia. Tenemos mucho que aprender de los adultos, sin duda alguna. La forma que tenemos nosotros de cambiar la sociedad, o mejor dicho, de cambiar los partidos políticos, volviendo a sus orígenes, volviendo a sus principios, que muchas veces a lo mejor han sido traicionados. Yo no tengo una posición moral como para tratar de venir y criticar a todo el mundo, pero volver simplemente a los principios que cada partido tiene. Yo creo que en ese sentido mis compañeros también están de acuerdo. Esa es la única forma. Por eso nos metimos en la política. Nosotros vimos un partido, vimos sus principios, e ingresamos por esos principios. Sí, a propósito, los principios, Robert, en el Partido Socialista quedan principios o no? Quedan, porque si no, no estaría también. A ver, hay que decirlo, yo aquí en la región de Arapacá, yo sé por qué de repente lo hice, porque se ha visto empañado. Y se ha visto empañado porque hay un senador que está siendo investigado, y por lo mismo dentro de la juventud también en sus minutos se ha pedido la renuncia. No quiso renunciar, se le congeló la militancia, pero es un senador. Entonces, dado eso, yo no comparto la visión de algunos políticos de la región que han estado metidos en algunos problemas de todo tipo, pero sin embargo nosotros estamos trabajando, como le digo, desde abajo para renovar, para renovar la política del Partido Socialista, para limpiar el nombre y salir a decir, bueno, aquí estamos, nosotros somos del Partido Socialista, pero no somos las mismas personas que están quedando, que efectivamente no tenían los ideales bien claros. No son de la misma camada. No somos de la misma parte. O sea, ellos bien lejitos míos, porque yo no estoy con ninguno de ellos. Y ustedes, disculpa, ¿se van a tomar el poder en algún minuto? Tal como tú lo presentas, digamos, tienes una cantidad de militantes importantes, ¿van a lograr en algún minuto cambiar a los dirigentes políticos del socialismo local? Efectivamente. Yo me he presentado en algunas elecciones posteriormente a eso, pues esta sí, porque existen empresarios, dueños, que se llevan el partido para la casa. Yo me presenté en una elección a la juventud y perdí, pero dimos la batalla. Ya, pero perdí contra otras personas que, del Partido Socialista, que son otra corriente. Pero vamos a tener noticias tuyas, digamos, dentro del juego. Vamos a tener noticias mías. Qué bueno, qué bueno. Oye, Ignacio, tú. Sí, yo creo que, puedo decir al contrario de los dos compañeros que están presentes, que el Partido Comunista no está involucrado en aportes reservados, aportes económicos, etc. A nosotros nos ha costado ser parte de esta política, porque claramente la política la están llevando hoy día unos pocos poderosos corruptos. Entonces, netamente decirles que somos el partido con las manos limpias. No tenemos ningún aporte reservado y, digan lo que digan, no tenemos ningún empresario detrás de nosotros. Sí, estamos ya en el tiempo, ¿cierto? Se nos pasó ya orando el tercer bloque. Omar, no sé si te parece redondear un poquito con la importancia de que estos jóvenes estén aquí y que estén expresando su vida. A ver, yo creo que siempre uno, cuando entra en la política, entra, en mi concepto, por un afán de justicia. Sí. ¿Ya? Porque yo creo que lo que no tiene que perder ningún militante, ni joven ni adulto, es la capacidad de crítica. De cuestionar lo que está observando o lo que se está viviendo. Y en ese sentido, creo que es bueno que eso se mantenga. ¿Ya? Y yo sé que eso hay costo. Cuando uno entra en ese camino, es difícil. Y finalmente, cuando uno entra en esa lógica también, tiene que entender, por ejemplo, que la pobreza no es voluntad de Dios. ¿Ya? La pobreza son decisiones políticas que generan condiciones económicas y sociales para generar pobreza. Bueno, queremos agradecerles, jóvenes, que nos hayan acompañado, ¿cierto? Ha sido muy grato que hayan estado en el programa y, por supuesto, los vamos a invitar. Vamos a abrir un espacio también, dentro de pronto, en el canal, para que ustedes tengan también opinión. Así que muchas gracias, Gerardo, Robert e Ignacio, por habernos acompañado aquí en este programa. Muchas gracias. Más crítica en Iquique Televisión. La próxima semana un nuevo programa con interesantes invitados. Omar, nos vemos la próxima semana. Así será. Así es. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video